No, y que se dice que Cedillo le metió lana para que hiciera el levantamiento que hizo ahí en Tabasco. Dice Don Vicks. Bueno, dice Don Vicks, es cierto. Según yo lo escuché en otro lado, pero no recuerdo quién. Entonces vamos a dejarlo en que dice Don Vicks. Que Cedillo le metió lana para que se chingara Madrazo, porque Madrazo era un rival político de Cedillo. Cedillo le pidió a Madrazo que se bajara de la gobernatura. Si usted no recuerda eso, Salinas le pedía a güeyes que dejaran de ser gobernador y los güeyes aceptaban. Imagínese el poder que tenía el presidente en ese entonces. Ahorita con todo y todo a Javidú le dijeron que se bajara y no se bajó. Bueno, eso dice el mito. A Javidú le dijeron, hey, ya renuncia a la gobernatura. Y él dijo, a chinga, 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 chinga. Y se salió y no hizo caso. Bueno, pues a lo mejor por eso él sí está en el bote. Ahorita vamos a hablar de esos otros menesteres. Pero el caso es que no hay forma de que López Obrador acepte una derrota. Yo no sé en su fanbase cómo se divida. Habría que hacer una encuesta ahí de Gallup o de alguna encuestadora en la que usted sí crea para ver cómo se divide su fanbase. Entre los que aceptaron la del 2006, los que aceptaron la del 2012 y los que podrían aceptar una derrota ahorita si ocurriese. Ahora, también depende de la narrativa que se vaya construyendo. Si López sigue con 12 puntos de ventaja, 15 puntos de ventaja en las encuestas, faltando tres días para las elecciones, pues ahí sí una derrota. Ahí sí los ánimos que se calientan más. No sé cómo se vaya a comportar. Pero más bien el debate se centró en si hay un tigre o no que se pueda soltar. Y yo creo que, aunque Felipe dijo la semana pasada, que no hay quien organice ese pedo. Yo sí veo los ánimos. Si él se va, si él realmente se va. ¿Cómo? Si él realmente dice, pues yo me lo dejo, yo me voy a palenco y ahí se quedan los trenes. Sí, sí, sí. Si él renuncia a dirigir cualquier movimiento. Si él realmente va a irse a un rancho, pues yo no veo cómo, güey. No veo quién. Yo creo que podría haber un tigre de una insatisfacción muy grande. Decíamos de la posibilidad de que los saqueos fueran orquestados por la mente maestra de este país. Yo no sé, pero en esa situación yo creo que si los primeros saqueos fueron planeados, pues estos ya serían de encabronamiento y de coyuntura y de aprovechados, como cuando se cae el tráiler de la Coca-Cola o el tráiler de la Corona o del tráiler que a usted le guste. Porque México es uno de los países más insatisfechos del mundo. La tendencia actual es de insatisfacción. Hay una tablita que no encontré, pero que se la voy a poner ahí en el Twitter del tigre. Que yo recuerde y aprecie, solo hay dos países en el mundo donde la población está mayormente satisfecha con el rumbo que llevan las cosas. Uno es China y el otro es India. Y México con 8% de gente que cree que vamos en el rumbo correcto y 92% que no. México es uno de los países del mundo con mayor insatisfacción. A pesar de que el promedio ronda entre el 5% y el 20% o 30% de gente que cree que vamos en el camino correcto. Entonces, yo creo que hay condiciones para que haya desmadre, aunque no lo encabece el señor López. No va a ser organizado, pero sí va a ser desmadre. No, no, no. Digo, un par de disturbios ahí, güey. A lo mejor puede haber algún oportunista que pueda encabezar esas cosas, güey. Digo, pues no es que Noroña goce de credibilidad o Ricardo Monreal, no sé a quién pueda encabezar, güey. Pero yo no descarto que se pueda construir de aquí a Julio un personaje que sirva como paladín de López y que pueda tomar ese liderazgo. No, no, no. Digo, sí, un par de disturbios por ahí, ¿no? Incluso, pues sí, muertos, un par de muertos, güey. No creo que pase de ese tema, ¿no? Falta ver quién podría estar interesado, si este vato se va realmente, quién podría estar interesado en la desestabilización, que siempre hay gente, ¿no? Siempre, pues ahorita lo hemos dicho, yo veo a Corral y a Ríos Piter y a Kumamoto interesados en la silla del Mesías. Porque México, pues permanentemente necesita un Mesías, al menos desde los ochentas para acá. ¿Lo fue Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Lo fue López? Creo que son los... Bueno, ¿lo fue Fox? No, pues siempre lo fue Álvaro Obregón y lo fue Pancho Villa. Bueno, pero de los tiempos modernos, de los tiempos modernos. Este, no sé si el estilo de Kumamoto sea el... ¿Confrontacional? Sea el que la raza necesita para enardecerse, güey. O sea, porque López Obrador a esa edad ya andaba en Tabasco a ciento pedo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Kumamoto no. Ahora, Ríos Piter, ahorita lamenta de quién lo conoce, güey, y al vato ya no es un chavito, güey. Ya no va a tener los reflectores, güey. Yo te digo, ahorita veíamos eso interesado, ¿se va a caer el de la lista de los sucesores? Depende de quién sea el ganador. Si Corral podría encabezar o no una rebelión de ese tipo, güey. Pero yo sí veo a Corral en esos ánimos calentados, güey, pues de aprovechar la coyuntura, güey. A lo mejor no tienes cómo abandonarte con la causa congruentemente, pero si hay la coyuntura, pues es para ganar poder, güey. Y aquel que se fortalezca a partir de una coyuntura de ese tipo puede quedar como una víctima del sistema, como Leopoldo o el de... Sí, 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 si se da el escenario que dices, güey, de que López Obrador llega un día antes de las elecciones con 12% y pierde por... Por 1. ...punto 0,1. Y se crea la sensación generalizada de que hubo un fraude, güey. Maquillo apoyó a Cárdenas en el 88, güey. Pues, ¿y cuál es la manera de reivindicar ahí la congruencia? Pues, yo estoy peleando por la democracia, no por este güey, güey. Eso está fácil. Bueno, yo a lo que me refería era que si gana Naya, pues Corral ya no tiene eso. Ah, no, si gana Naya, pues sí se la va a tener que pelar, güey. Ajá. Corral. Ajá. Habrá que ver quién puede. ¿Quién, güey? O sea, ¿quién? Tenemos cuatro meses para saber, güey, qué personajes se construyen. Lo dudo mucho. Vieras de intentarlo. Pero, este... Pero, depende. Si la promesa de Naya es meter al bote a Peña, yo ahí me voy a poner en la primera fila de defensa a López Obrador. Vamos a salir a... A marchar. A repartir. No, a marchar, que a repartir putazos. A rep... A frentear como los varones. A volar gatillo. Frenteando como los varones. Bueno, pues esa es la cosa. ¿Tú quieres agregar algo, Paz? Nada, pues no. Este... Ah, bueno, la... Perdón, te decía. La vez pasada dijimos aquí que como no habíamos visto la declaración, pensábamos que hacía una entrevista de banqueta, pero no. Fue una pregunta expresa de Leonardo... No, de Leonardo Kurchenko. ¿Quién era el... Eh... No. El moderador. Era un güey de los que estaban en Televisa, güey. Y luego en el radio. Zuckerman. No, no, no. Era un vato del radio de antes, güey. Bueno, de hace poquito. Este... Curcio, Leonardo Curcio. Este... Le preguntó... Le preguntó si él creía... Si estaba listo para aceptar el resultado electoral, sea cual fuere. Que ahora... Que también eso pone un poquito en contexto la respuesta. O sea, fue una respuesta a una pregunta expresa, güey. Y es la pregunta de siempre, o sea, ¿quieren que el vato le firme un cheque en blanco al INE, güey? Pues la mera neta, ¿por qué? Pero... Cuando ya... Bueno, él en el 2006 sí decía así como que... Cuando ya se la hicieron en el 2006. Por un voto y por un voto se gana y por un voto se pierde. Eso sí lo decían en el 2006, ¿no? Como que me quiero acordar. No, siempre... Siempre le han querido hacer que el vato firme un cheque... Le firme un cheque en blanco al INE, güey. Y... Y pues... O sea, son cosas que sí nada más le hacen a él, güey. O sea, no le dicen a nadie, a ver, güey. A ver, güey. ¿Tú le firmas un cheque en blanco al INE? No, sí las dicen, pero este... ¿Le firmas un cheque en blanco al INE? Sí las dicen, pero no trascienden porque de ellos se asume que si pierden, pues el sistema los va a disciplinar, güey. Porque ellos ahorita... Ellos sí les hacen esas preguntas. A nadie se ha quejado ahorita de las instituciones también, güey. Pues, bueno, ya está muy mezclado el pedo y él las aguas... El ambiente está enrarecido, como se dice. Pero yo creo que esas preguntas se las hacen a todos, pero con López Obrador es notorio que él... Que, pues, dice que no, güey. Ahora, la respuesta que él debería dar, yo creo, güey, debería ser de... Pues, dependiendo cómo se dé, ¿verdad? No, pues, o sea, yo simplemente... Pues, exactamente, yo simplemente respondería. Mire, usted me está pidiendo que le firme un cheque en blanco al INE y, pues, no tengo por qué hacerlo. Ya viendo cómo se desarrolla, si lo hace bien, qué bueno, si lo hace mal, Pues, ahí estaremos nosotros para buscar la forma de que... Pues, de corregir ese... Y será apreciable para todos los mexicanos. De ahí le echas la bola a la población. La población va a saber cómo se... Sí, pero sí, o sea, pudo haberse ahorrado lo del tigre, güey. Sí, este... Caliente el pedo y... Ah, lo que te iba a decir que ya se me andaba pasando. Normalmente vemos encuestas o hay una idea, güey, de que los mexicanos somos bien pinches felizotes. Pues, vemos como lo de la bandera más bonita del mundo. Que aquí andamos bailando todo el pinche día en... En este... Con coco. Con coco, sí. Y con tequila y todos los mariachis bien contentos. Dale y dale ahí al violín y a la trompeta. Pero si cambias el... Bueno, depende... Yo no sé cuál sea la metodología esa del país más feliz del mundo, güey. Que es como las olimpiadas de matemáticas. Yo creo que a cada país... Bueno, la de The Economist siempre saca lo nórdico, güey. Este... Yo aquí te voy a decir el... Datos de The Old World in Data y el Banco Mundial. Que dice... Insatisfacción con los estándares de vida. Contra PIB per cápita. Y hay una curva inversa, güey. A mayor PIB per cápita, menor insatisfacción. Y a menor PIB per cápita, mayor la insatisfacción, güey. Pues es lógico, ¿no? Entonces, este... Pues la gente dice que aquí estamos bien contentos, aunque no tengamos en qué caernos muertos. Entonces, yo pondría en duda esas aseveraciones. Y yo contemplaría la posibilidad de que si seamos una pinche social bien encabronada, güey. Con un rencor bien tremendo que... Se evidencia en cada botón de muestra, como los que platicábamos la semana pasada. Que si... Que si alguien gana un Oscar, pinches políticos. Que si tiembla, pinches políticos. Que si Dragon Ball, pinches políticos. Que si el chicharito cobra lo que cobra, pinches políticos. Entonces, pues la duda ahí yo la dejo. Usted haga sus propias reflexiones. Este... Y hablando de Dragon Ball, güey. Pues ha sido tres en dos semanas, güey. Yo jamás en mis jamases me hubiera imaginado que... Que eso sí iba a haber de esa manera. La semana pasada todos emocionados. Porque ya íbamos a mamar. Ya íbamos a hacer nuestras acostumbradas quermeses. Que es lo único que en México... O sea, nos dicen... Hay que hacer un festival, güey. Hay que hacer algo de arte. Algo... Este... Una exposición. Y todo sale una pinche quermés. Con los mismos tubos. Con la misma... Este... Cada quien en sus plazas públicas. Y... Pues no se dio, güey. O parece ser que no se... Bueno... A ver, tú traes otra información. Pero... Yo traía en la... En la semana... Que este... Toei Animation. Que es la poseedora de los derechos de... De todo Dragon Ball. En todo. En monitos. En videojuegos. En... En el manga que le dicen a los cómics que salen de Goku. Este... Dijo... No, ni merga. No hay forma en que ustedes lo hagan legalmente. Y yo no quiero. Entonces... Sí que esto decía en el... En la recomendación pasada que... Que... Que pues el alcalde de allá de Naocalpan de los elotes. ¿Qué, güey? O sea, si lo demanda Japón. Pues él ni... Sí, pues sí. Pero ahí se enfrenta más bien a una lucha de narrativas. De... Aquellos japoneses ya dijeron que este pedo no están de acuerdo. ¿Usted? ¿Cómo se va a ver ante su electorado si hace algo con lo que no están de acuerdo los... Los japoneses? Los japoneses con... Con lo que están... Con lo que no están de acuerdo. ¿Usted cómo se va a ver ante el electorado? Su electorado ir hasta... Va a decir... Ah, qué huevotes de mi presidente. O va a decir pinche presidente malandro. Ese es el cálculo que andan haciendo, güey. Aquí en Juárez el cálculo fue... Yo no me puedo ver ilegal. Ese fue el cálculo. Yo no me puedo ver ilegal. Y aparte todo el mamá empezó aquí en Juárez, güey. Bueno, sí, porque... Aquí empezó en Juárez y entonces las baterías están... Están este... Con... Pues dirigidas a Juárez. Este... Juárez como quiera que sea es la top 7, 8 ciudad de México, güey. Entonces sí... Se pinta. Se pinta, güey. Y... Y pues hay inversión japonesa en Juárez, güey. Digo, como quiera que sea es un mensaje que el vato no sé si... Si está dispuesto a dar... ¿No? A los japoneses que... Sí, de que le vale en verga. O sea, Juárez es una ciudad que se... Que se promociona como receptora de inversión. Y... Pues no sé, güey. Darse ese quemón allá también. No solamente aquí entre sus electores, sino... Darse ese quemón allá a lo mejor no vale la pena. Por más que ya estuvieran aquí. Ya tenían un show listo. Iban a... No sé cómo haya sido en sus municipios. Pero aquí no nada más iban a pasar el último capítulo. Iban a pasar ocho capítulos antes. O sea, la transmisión iba a pasar... Ah, iba a ser todo el día. Desde las cuatro de la tarde. Iba a haber puestos. Iba a haber este... Cosplay ahí. O sea, una convención básicamente completa. Con todo. Auspiciada por el alcalde. Lo que ustedes se imaginaban. Por el alcalde no. Auspiciada por el gobierno municipal. Por el gobierno municipal. Pero presentada por el alcalde. Ustedes de cuenta que David es de esos que dicen... Con recursos del señor gobernador. No, no, no. Se hizo tal cosa. Bueno, perdóname. Perdónenme. Pero lo que sí... Y vi un perro tuitazo de que decía... El momento icónico de las transmisiones de Dragon Ball... Va a ser el discurso del gobernador... Previo al inicio de la batalla de Goku. Bueno. Tremenda cosa tan bizarra. Se habrá visto buenos...